Con la presencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se realizó un nuevo acto de homenaje a 17 años del atentado a la AMIA que costó la vida de 85 personas. Estamos aquí, por ellos, para evitar que los sigan matando una y otra vez, sin piedad, con la indiferencia, el olvido y la falta de justicia. Y porque no olvidamos estamos aquí, porque nos rebelamos contra el uso miserable de nuestros familiares asesinados, nos rebelamos ante la impunidad, la corrupción y la complicidad, nos rebelamos ante la mentira y la hipocresía. Estamos aquí convencidos que con la verdad tendremos justicia y con ella la paz, la paz que tanto necesitamos, que tanto necesitan las víctimas, nosotros y la sociedad toda. Esta profunda convicción nos motivó a repudiar públicamente el nombramiento Delfino Palacios como jefe de la policía metropolitana por parte del gobierno porteño. El policía favorito estaba implicado en el encubrimiento del atentado más sangriento que sufría la República Argentina. Y sufrimos las consecuencias mediante una asociación ilícita. Escucharon ilegalmente mis conversaciones con ellos, con mis compañeros de lucha, con mi familia, con ustedes, nos escucharon a todos. La comunidad internacional frente a estos crímenes indudablemente de lesa humanidad nos traen un mensaje implacable. Debemos procurar verdad y justicia. No importa el tiempo que insuma, hay que remover todos los obstáculos materiales y jurídicos nacionales e internacionales para llegar a ese cometido. Es la primera vez en 17 años que el gobierno de Irán ha decidido cooperar con la Argentina para investigar el caso de la AMIA. Nosotros creemos, porque el juez Nisman ya ha demostrado, que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a varios ciudadanos iraníes y queremos ver si con el diálogo con el gobierno de Irán ellos van a comprender que tenemos que todos someternos a la justicia. Todos, absolutamente todos. Yo creo que los delitos de lesa humanidad no deben gozar de ningún tipo de inmunidad. O sea, un delito de lesa humanidad está por encima de cualquier otro delito. Esto debe ser un atentado al olvido. Solamente generando memoria esperamos de la justicia que haga justicia.